Baby First, cliquea el botón para suscribirse abajo. Pues mi cuerpo es el mejor, cuánto puede hacer, aplaudir o correr, es que apenas comencé. Mi cuerpo es genial, mueve el tuyo así, a saltar y a reír, y tú también lo harás. Mira, tengo mi barriguita, puedes sacudir la tuya, es gracioso. Mis rodillas, velas aquí, y con ambas piernas y pies correré. Pues mi cuerpo es el mejor, cuánto puede hacer, aplaudir o correr, es que apenas comencé. Mi cuerpo es el mejor, cuánto puede hacer, aplaudir o correr, es que apenas comencé. Si mi cuerpo es genial, mueve el tuyo así, a saltar y a reír, y tú también lo harás. Salta, salta como un sapo, si lo intentas tú lo harás. Vuela, vuela con tus brazos, como un ave planearás. Haz igual que un caracol, ¿O cuál ballena su estirón? Baila como un animal, baila como un animal, baila como un animal, baila como un animal. Salta, salta como un sapo, si lo intentas tú lo harás. Vuela, vuela con tus brazos, como un ave planearás. ¿Cuál cangrejo hacia un lado andar? Y tu comida podrás agarrar. Baila como un animal, baila como un animal, baila como un animal, baila como un animal. Y tu comida podrás agarrar. Si me sorprendí Y voltearé si me avergüenza Solo con mirar puedes ver Cómo me hace sentir Mis labios denso cuando algo me enfadó Frunzo el ceño más No sé quedarme quieto si siento emoción Y salto sin parar Solo con mirar puedes ver Cómo me hace sentir Solo con mirar puedes ver Cómo me hace sentir Solo con mirar puedes ver Cómo me hace sentir Solo con mirar puedes ver Cómo me hace sentir Solo con mirar puedes ver Al principio era asombroso, ahora es realmente increíble. First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First. Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad A través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. Al sol lo pico iremos a contar animales Un cocodrilo, dos elefantes, tres jirafas y cuatro osos, cinco leones, seis trímates, siete hipopótamos y ocho mapaches. Tres, nueve monitos, nueve monitos, diez colos, ¡qué bonitos! Hay que hacerlo otra vez, cuenta de uno al diez, un cocodrilo, dos elefantes, tres jirafas y cuatro osos. Un cocodrilo, cinco leones, cinco leones, cinco leones, siete hipopótamos y ocho mapaches. Nueve monitos, diez colos, nueve monitos, nueve monitos, diez colos, hay que hacerlo otra vez, cuenta de uno al diez. La vida tiene muchas rutinas, tomar un baño y tus dientes cepillar, saber cómo tu cuarto limpiar. ¡Uh! Reciclando basura y en bicicleta andar. Una por una es diversión, hacer mis rutinas, ¡qué emoción! Me hace muy feliz cada día, haciendo muy bien mis rutinas. Una a una es diversión, hacer mis rutinas, y si las repito, todo estará bien. En el parque, en la casa, es una disciplina, y yo cantaré... ¡Amo mis rutinas! Despierto y hago mi cama, preparando un sándwich o mis gatitos cuidar. Paseando a mi perro, cuidando el jardín y mis plantas regar. Una por una es diversión, hacer mis rutinas, ¡qué emoción! Me hace muy feliz cada día, haciendo muy bien mis rutinas. Una a una es diversión, hacer mis rutinas, y si las repito, todo estará bien. En el parque, en la casa, es una disciplina, y yo cantaré... ¡Amo mis rutinas! 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 ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! En la gran madera, y ahí a ojo, los pollitos tiarán. ¡Ia, ia, ojo! Pío, pío aquí, pío, pío allá, pío aquí, pío allá, pío, pío sin parar. En la granja de Don Juan. ¡Ia, ia, ojo! 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 En la granja de Don Juan. ¡Ia, ia, ojo! ¡El caballo redinchará! ¡Ia, ia, ia, ojo! ¡Una lincha aquí, una lincha allá! Por aquí, por allá, redinchando así para... ¡En la granja de Don Juan! ¡Ia, ia, ojo! ¡Ia, ia, ojo! ¡Ia, ia, ojo! ¡iale, ia, ia, ojo! ¡Ia, ia, ojo! ¡Ea, ia, ojo! ¡Wacha! ¡Ia, ia, ojo! ¡Ia, ia, ojo! Al principio era asombroso. Ahora es realmente increíble. First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First. Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca PF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. Porque amo reír y cuando yo me río no puedo resistir. Yo amo reír y si tienes dificultad Ven, vamos a reír. Hay muchas formas de reír. Unos suaves, otros fuertes y los oyes desde lejos. Así me río, puedes probar tú. Siente tu risa crecer y... Porque amo reír y cuando yo me río no puedo resistir. Yo amo reír y si tienes dificultad Ven, vamos a reír. Yo amo reír y si tienes dificultad Ven, vamos a reír. Tien mariposas van a jugar y una se va. Ahora hay nueve mariposas, vamos a ver. Una más se nos fue. Ocho mariposas van a jugar y una se va. Ahora hay siete mariposas, se quedará. Una más se nos va. Seis mariposas van a jugar y una se va. Ahora hay cinco mariposas, vamos a ver. Una más se nos fue. Cuatro mariposas van a jugar y una se va. Ahora hay tres mariposas, se quedará. Una más se nos va. Dos mariposas van a jugar y una se va. Ahora hay tres mariposas, se quedará. Una más se nos va. Una más se nos va. Ahora hay tres mariposas, se quedará. Una más se nos va. Tengo dos ojos, tuturú, que me dejan ver. Te miro a ti, tuturú. Y tú igual a mí. Dos orejas traen a tuturú. Y con ellas escucho esta canción. ¡Cantemos tú y yo! Tengo una boca, tuturú. Y con ella olé. La bella flor, tuturú. Que te traje a ti. Tengo una boca, tuturú. Y con ella olé. Me ayuda a gritar esta canción. ¡Cantemos tú y yo! Pocos oídos, nariz y boca, pero oí oler gritar las fuertes del rostro sol. Pocos oídos, nariz y boca, pero oí oler gritar las fuertes del rostro sol. Pocos oídos, nariz y boca, pero oí oler gritar las fuertes del rostro sol. Al principio era asombroso. ¡Ahora es realmente increíble! First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First. Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones. Descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. Dicen algo, ¡COP! Y ocho arándanos Nueve naranjas Diez uvitas Comería cada una Pero antes vamos a contar Volvamos a contar Veo una clansandría Dos patatas Tres pirasquero Tres y cuatro tomates Cinco bananas Y seis cerezas Siete aguacates Y ocho arándanos Nueve naranjas Diez uvitas Comería cada una Pero antes vamos a contar Hasta el diez rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Eso es! Mueve tus codos Se deslizó Y detente justo acá Mueve tus dedos Y la cabeza Ahora salta, 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 salta Dedo rojo Dedo rojo ¿Dedo rojo en dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Dedo rojo en dónde estás tú? Dedo rojo en dónde estás tú Al principio ¡Vaya un mundo de sana diversión para tu hijo Dedo rojo en dónde estás tú 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 Si estás contento y lo sabes, tu sonrisa mostrará, si estás contento y lo sabes, grita hurra. Eran diez en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó. ¡Nueve! Eran nueve en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó. ¡Ocho! Eran ocho en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó. ¡Siete! Eran siete en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó. ¡Seis! Eran seis en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Ellos dieron la vuelta y uno se cayó! ¡Cinco! Eran cinco en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Ellos dieron la vuelta! ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Ellos dieron la vuelta y uno se cayó! ¡Cuatro! Eran tres en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Ellos dieron la vuelta y uno se cayó! ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Ellos dieron la vuelta y uno se cayó! ¡Uno! Era uno en la cama y el pequeño exclama ¡Estoy solo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Cabeza, hombros, rodillas y pie, rodillas y pie Cabeza, hombros, rodillas y pie, rodillas y pie Ojos y orejas. Cabeza, hombros, rodillas, pies Pies, ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie. Ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie. Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie. Cabeza, hombra, rodilla y pie, rodilla y pie Con ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombra, rodilla y pie, rodilla y pie Cabeza, hombra, rodilla y pie El perro, el agricultor, se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo El perro del agricultor, se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O Y se llamaba Bingo El perro del agricultor, se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O Se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O Y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O El perro del agricultor, se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O I-N-G-O, 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 I-N-G-O Se llamaba Bingo y se llamaba Bingo y se llamaba Bingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!